Música 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 No ¡Oh! ¡No estoy recordando el día! ¡No estoy recordando el día! ¡No! ¡Vámonos! ¡Rápido, Beti! ¡No puedo ver el día! ¡Vámonos! ¡Tiene esta melodía! ¡El amor de... ¡Mateo! y y y ¡Gracias! 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 ¡Algo, algo está pasando aquí! ¡Gracias! 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 Así arrastró lo que sería lo que es aquí en la puna de álamos, hasta aquí, miren. ¡Gracias! 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 ¡Pésic November 10,000,000! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Denímalas! ¡Denímalas! ¡Gracias! ¡Denímalas! ¡Denímalas! ¡Ajajaja! ¡No! ¡Gracias! 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 Mujer en compasión, mi vida es tu vida, mi amor y mi amor, tú me haces sufrir, mi amor pagará, tú no tienes el dolor. Mujer en compasión, mi vida es tu vida, mi amor y mi amor, tú no tienes el dolor. Mujer en compasión, mi vida es tu vida, mi amor y mi amor, tú me haces sufrir, mi amor pagará, tú no tienes el dolor. Mujer en compasión, mi vida es tu vida, mi amor y mi amor, tú me haces sufrir, mi amor pagará, tú no tienes el dolor. Yo quiero saber qué se le ha perdido a esta señorona, yo lo sé, quiero saber. El padre de mi hijo. Anda buscando el papá de tu hijo. Estaba aquí hace poco, ya se fue o aquí está? Aquí está, me lo dejó de una mujer y huyó. Se fue el cobarde, huyó el cobarde. Bueno, vamos a ver si es cierto, si se encuentra esta persona, aquí en que va. Como que le va huyendo, no lo sé, pero a ver si trata de. Estaba esperando el papá del niño. Para ir a la mujer. Para ir a la mujer. Que no se salga de donde es. Porque yo fui a vivir a boda y olvidarme sacó. Ahí viene. Dice que va a buscar al papá de su hijo, pero aquí os lo vamos a dar cuenta. ¿Quién es el papá? Vamos a ver. Quiero saber. ¿Quién es el papá? Pero no. Quiero saber que te quedes. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. ¡Gracias! Bueno, no nos vamos, aquí vamos a esperar el desenlace de este rollo Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí Porque miren, miren, no sé Esta señora dice que está, anda, voy a buscar a, ¿qué es Bronco? Bronco 956 Mira, aquí hay una persona que viene a buscarte ¿Qué tienes tú que decirnos ante todo esto? Mira, ¿qué tienes que decir tú? Yo no sé, yo no sé, te casaste, claro que sí, pero yo no sé Me tienes que responder, eres el papá, Norma Me da mucho tiempo que te dicen que no me pedí la hora Pero me pagó la seguridad de Bronco Y ahora estoy para que te responda Porque es mucho Bronco ¡Bien! ¡Vamos fruitful! ¡Hay un grupo de albino muy bien! ¡Oh,uster! ¡Bien! ¡Oh, etcetera! ¡Epa! ¡Podemos ir alifalten de este rollo! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.